muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a mi canal soy blanca y aquí os traigo un nuevo capítulo de comentando el data my prophet esta vez se trata de la edición centésimo primera así que vamos allá eso sí ya os aviso es muchísimo más cortita que la anterior y tenemos menos información alguna que otra cosilla interesante pero bastante menos que en la edición pasada que fue bastante tremenda y la anterior a esa que también y como siempre quería daros las gracias a todos pues por el ánimo que me dais por el apoyo que dais al canal y pues bueno que espero que sigamos creciendo todos juntitos así que ahora sí vamos allá como siempre empezamos hablando de los sets de muebles vale del dormitorio tenemos este tema cabaña vale que bueno no está mal un poco rural como veis todavía les faltan piezas que no están codificadas o no han encontrado los códigos vale como por ejemplo el caso de las alfombras el caso de la cama entonces bueno que no nos preocupemos irán saliendo ni hace gracia el detalle que tiene del cuadro y también de lo que parece porque es que no lo aprecio muy bien vosotros quizá en una pantalla más grande lo veáis mejor porque yo hago esto desde el teléfono y pero parece como que tiene un mueble como para guardar leña o algo así no sé está bastante bastante curioso además como vemos aquí abajo tenemos también esto que parece el mismo mueble no que se pone a los pies de la cama ese arcón que hay que parece que es la versión navideña vale parece que va a ser de el set que tengamos que conseguir por navidad o que nos den de regalo por navidad no sé muy bien cómo va a ser esto pero bueno parece que tal se llama crismas o sea navidades en la cabaña 2022 vale que la verdad no entiendo muy bien el hacer un arcón de piedra tan de piedra o sea no sé me resultó un poco chocante pero me gusta el detalle de los calcetines me parece muy cuqui uno de los sets que a mí más me gustan y que he cambiado pero porque no tiene silla y claro pues me apetece usar las nuevas sillas que tenemos pero uno de mis sets favoritos es el antiguo de navidad el que dieron la vez pasada así que joli pues la verdad me haría bastante ilusión tener otros en navideño que esté bonito no sé vosotros qué pensáis a por lo que parece este este último nos lo van a dar por el carnival price vale o sea ya sabéis esto que es de una especie de carnaval que se hace bueno de carnaval más bien como una feria es que yo lo llamaría más bien feria no sé por qué se llama carnival pero bueno no importa es la feria esta que se hace en hosmit y que va teniendo pues distintas temáticas y hemos tenido pues así como de verano hemos tenido de halloween y vamos a tener una navideña así que parece ser que podría ser uno de los premios que conseguir con los tickets así que ya sabéis de las formas yo os lo iré contando según lo vaya descubriendo respecto a las mecánicas de juego vamos a tener un nuevo giveaway ya sabéis lo típico de las redes sociales y tal pues que te van dando pistas en este caso de donde hay como se dice en ese como se llama esto babosas no es y una invasión de babosas y que tú tienes que ir ticando encima de la babosa que encuentres siguiendo las pistas y a cambio te dan un premio que en este caso parece que van a ser en 50 páginas y van a estar disponibles los días bueno al haber tres y va a estar disponibles los días 14 de noviembre 16 de noviembre y 18 de noviembre es decir cada dos días así que bueno ya sabéis si no os las queréis perder y bueno parece que todo va a estar relacionado con la profesora sprout que necesita mi ayuda para conseguir ejemplares de babosa con los que pues poder hacer descubrimientos o llegar al fondo de por qué está viendo esta invasión de babosas vale el caso tenemos también los brillant vergames que sabéis que son estos eventos bueno es que realmente no son eventos son como días de ofertas especiales que hay en la tienda del juego que pues nos dan a cambio de gemas por ejemplo nos permiten comprar pues artículos no hay yo que sé libros o cuadernos marrones monedas atuendos vale entonces parece que van a hacer uno de estos pero es un poco extraño porque nos dan a conseguir gemas y monedas o sea gemas y páginas que son lo que se había usado hasta entonces como moneda de cambio digamos para conseguir los artículos que te ofrecían entonces no sé muy bien que nos van a pedir no sé si serán monedas del juego o porque vamos a mí si me ponen a conseguir gemas a cambio de cuadernos yo lo siento mucho pero no me interesan tanto las gemas sabéis así que no sé en el caso es que entre lo que vamos a poder conseguir que bueno hay 20 slots parece para de ofertas vale y son dos ofertas de gemas seis trajes o seis atuendos energía cuadernos y las ya sabéis los estos que son un poco random de que te pueden tocar desde cinco cuadernos hasta diez cuadernos o cosas así luego tenemos cuadernos marrones libros rojos azules y dorados luego los caramelos dorados y plateados está muy bien que mencione lo de los caramelos dorados porque yo no sé si a alguien más le pasa pero yo llevo como dos o tres meses por lo menos que no consigo ningún caramelo dorado o sea no me dan o igual me dan uno con los magical milestones y se me olvida porque lo gasto enseguida no lo sé pero el caso es que los plateados sí que de vez en cuando pues en los magical milestones y cosas así consigues alguno pero si no no se les ve el pelo porque antes se podían conseguir con lo de las ranas de chocolate pero a mí ya no me lo ofrecen así que no sé luego las páginas comida y un item que ya sabéis que es gratuito no suelen ser monedas pues bueno pues ahí está luego hay un nuevo evento o algo así que se llama met o esas son las siglas del código y que ellos creen que sería una versión nueva para el evento viejo que llaman no del magical milestones del que os hablaba que empezaría en diciembre y por lo que saben hasta ahora como ha dicho se llama met y que ellos creen que se debe a monthly event theme es decir un evento mensual va a haber también una versión estándar y premium de las colecciones así como regalos bonus y premios bonus vale parece que durará un mes o la mayor parte del mes y también hay pues ya sabéis como en estos que es de comprar la llave pues lo mismo packs para conseguir el bonus durante el evento nuevas ofertas se añadirán a lo largo del mes y dice que consigas obtien estos grandes ajual juego para conseguir esto y parece que los temas o las temáticas van a ser los copos de nieve vale de navidad bueno diciembre copos de navidad en diciembre y chocolate caliente en enero no lo sé no no entiendo o sea porque a mí me parece que básicamente es lo mismo que el magical milestones pero bueno decidme vosotros si os enteráis un poquito de la fiesta o sea de qué va el tema porque vamos a mí tal y como lo describen es que me recuerda lo mismo no sé ya lo descubriremos luego parece que vamos a tener unas flash shale es decir unas ofertas como se dice rápidas temporales no entonces al parecer nos van a saltar como unos pop-ups de alertas de cosas para adquirir y que si tú cierras esa ventana desaparece la oferta entonces te dice que no pierdas la oferta cerrando la ventana alerta perder cerrar esta ventana estará a perder la oferta y cosas así así que no lo sé me rayo un poco y no sé me asusta un poco la verdad darle sin querer a la oferta imagina o sea claro yo entiendo que si son ofertas flash que se lo puedes coger en ese momento no sean por dinero real sino que sean por algo del juego pero no lo sé me da un poco de cosilla respecto a las aventuras opcionales de tiempo limitado tenemos el evento de enero que ya hemos dicho que va sobre Narl y que oficialmente se va a llamar el gran día de Narl vale y que tiene las siguientes descripciones ya sabéis una para la general del evento y otra una vez que resuelto el evento en la primera dice que esta es hora del Narl Barn vale bueno tenemos que Barnaby quiere llevar a cabo una fiesta de cumpleaños para su Narl ya lo sabemos y que con ayuda de Xenophilius Lovewood vamos a volver a verlo y tus amigos haréis equipo para reunir a Narl durante un cumpleaños inolvidable con alguien muy especial para él alguien de su familia que perdió hace mucho tiempo la verdad me suena a una aventura bastante cozy bastante entrañable y tengo bastantes ganas de jugarla no sé vosotros pero tengo muchas esperanzas en las aventuras opcionales que vienen hasta las siguientes porque tenemos en noviembre la de Slughorn la del club de Slughorn tenemos en diciembre la de navidad de Hagrid y ahora en enero la de Narl o sea que la verdad pinta muy bien y luego dice que después de haber pasado un Narl Barn es que no sé cómo pronunciar eso sinceramente inolvidable y de reunir a Narl con su perdido hermano gemelo Carl como para darte las gracias Barnaby nos da un colgante con un pendiente de Narl y declarando que ha sido el mejor Narl Barn de la historia la verdad bastante entrañable bastante cozy si queréis ver el colgante pues está en la edición 98 o sea 96 perdón que se me va la pinza así que ya sabéis siguiendo con las ranas de chocolate en este caso las cartas de ranas de chocolate tenemos que en las temporadas 18 vamos a tener las siguientes nuevas cartas que empezaría el 15 de noviembre tenemos a Kenilworthy Wish que es un mago británico autor de Quidditch a través de los tiempos y como te digo es un mago británico que es fanático del Quidditch que escribió numerosos libros relacionados con el Quidditch incluyendo su bestseller Quidditch a través de los tiempos y que tuvo que dividir su tiempo entre Nottinghamshire que es donde él vivía y su seguimiento de las Winton Wanderers de cualquier sitio que ellos estuvieran jugando o sea iba siguiendo a ese equipo por allí y luego tenemos a nuestro famoso Ludo Bachman si ya habéis conocido Harry Potter pues tenéis que conocer esto sobre todo los libros la descripción oficial dice que en este caso era Vietor o sea bateador y ha sido un bateador de Quidditch y líder o la cabeza del departamento de juegos mágicos y deportes entonces la cosa es que dice que Ludo fue un bateador de los avispas de Winburn y del equipo nacional de Quidditch de Inglaterra tuvo la reputación de jugar sucio y de tener más de una deuda de juego entonces aunque fue el líder del departamento que os digo de juegos mágicos y deportes tuvo que dejar su puesto en 1995 para huir de un grupo de goblins que iban tras él porque les debía mucha pasta así que bueno es un personaje mítico del libro de Harry Potter de Harry Potter y el cáliz de fuego así que bueno pues ya sabéis si no yo de la película no lo recuerdo seguramente salga pero mi cerebro pues olvida las cosas pero ya os digo que de salir en el cáliz de fuego sí me acuerdo o sea del libro que era un personaje curioso respecto al Quidditch tienen ya disponibles los diálogos del capítulo final ¿vale? de la temporada o sea ya sabéis hay mucha gente o ha habido mucho revuelo por el hecho de que se había terminado el capítulo 12 con el último partido entre las casas de la cuarta temporada de Quidditch y que nadie había recibido la placa pero es que la gente se adelanta un poco hay que recordar que las placas no las dan al terminar el último partido sino al terminar el último capítulo de la temporada que en este caso y siempre suele ser el 13 entonces darán entonces la placa ¿vale? dicho capítulo contendrá dos partes y no tiene partidos amistosos que jugar ¿vale? como regalo nos dan eso el caso es que conseguiríamos eso la placa en el dormitorio al terminarlo nunca antes ¿vale? luego respecto a los detallitos estos del equipo de GJAR tenemos algo relacionado con el ministro de magia pero que pone Millicent Magno así que no sé curioso el caso es que también tienen algunas pistas sobre los fedoras los sombritos esos que vimos en la edición 98 que parece que están relacionados con fuegos artificiales no sé ya veremos no se me ocurre haber fuegos artificiales pues como no sean año nuevo o algo así no sé vosotros pensad en cosas que conlleven fuegos artificiales que sean más o menos de esta época del año que parece que es cuando van a darlos y dejadme en los comentarios a ver que creéis que puede ser y bueno sin más hemos llegado hasta lo que podéis oír todos ya sabéis si no queréis obtener spoilers del séptimo año quedaros aquí y por supuesto si sí que estáis interesados pues seguid conmigo un poquito más respecto al año 7 entonces lo primero que tenemos son algunas localizaciones del capítulo 56 la primera parte que tiene lugar en los terrenos ¿vale? de entrenamiento y que tendremos muchos de nuestros amigos así que por lo que parece podría ser una nueva reunión de el círculo de Kana en la segunda parte que tiene lugar en Cabeza de Puerco va a ser una reunión nuestra con Madai Moody o sea con Madai Moody perdón con Ojo Loco Moody que supongo que será para intercambiar un poco ¿cómo se dice? datos o sobre lo que está pasando ¿no? hablar un poco de lo que está pasando y luego la parte 4 que es en la sala de la sala de artefactos ¿vale? ah no en la sala de multipropósito del ministerio de magia perdona que me he equivocado y que es otra reunión con Olivia, Elton y Herbert así que veremos cómo se da porque pinta bien parece que Menula también va a estar presente en la confrontación que tendrá lugar en el puente ese famoso puente que ya hemos visto en las películas y que también hemos visto el diseño dentro del juego entre Beruca y Peregrin basándose en las animaciones recordemos que cuando ellos ponen Penny se refiere a nosotros y que cuando dicen Player Father se refieren a Peregrin ¿vale? entonces pues tenemos a Beruca lanzando incendio a nuestro padre Peregrin cayéndose del puente Beruca sin sombrero y Peregrin cayendo del puente nuestro personaje y Peregrin cayendo del puente y Merula y Peregrin cayendo del puente no sé muy bien o sea parece que como dicen nosotros nuestro padre Merula y Beruca van a estar ahí no sé si alguien más pero bueno eso es lo que hay y hasta ahí tenemos hasta el séptimo año y ahora vendría lo posgraduación ¿vale? que lo han puesto pues con este simbolito tan gracioso y bueno simplemente son imágenes ¿vale? tenemos esta primera imagen de nuestro piso con asomándose a Hossmith ¿vale? tendríamos a Hossmith de fondo y bueno es un nuevo vistazo ya un poco más cercano ¿vale? ya los otros modelos eran como muy particulares esto ya sería un poco más como vemos el piso realmente ¿vale? con uno de los ya sabéis que nos habían enseñado varios modelos ¿no? y bueno pues la verdad no pinta mal suelos y techos de madera eso está siempre guay y no sé pinta bastante bien me gusta que tiene bastantes detallitos el modelo con los utensilios de cocina las sartenes colgadas a un lado lo de los trapitos o sea me gusta tiene como bastante detalle así como las habitaciones a mí por ejemplo en la habitación de dormitorio ¿no? me parece como que le falta algo ¿sabéis? un poquito más de o sea lo que son los muros o lo que son tal no lo sé pero claro yo veo las películas y digo jo un poquito más en lo que es el dormitorio hablo no la sala común ¿vale? no sé un poquito más de vidilla pero es mi opinión y aquí pues parece que han tenido más detallitos ¿vale? eso es lo que quiero decir bastante curioso y luego tenemos esta imagen también que en este caso es de la zona del dormitorio que ya hemos dicho que será una reproducción de nuestra habitación en Hogwarts ¿vale? o sea que todo para que todo coincida y los muros estén dispuestos exactamente igual así que bueno y aquí tiene ah he hecho el ejemplo con el set de Cozy Autumn que es el que vamos a recibir estos días después del full mark por si alguien me lo pregunta vamos a tener el triplete para conseguir este set de dormitorio ¿vale? que ya sabéis que son el orgullo de las casas lo de quiz que siempre se me olvida como se llama ya sabéis lo de ir haciendo varios partidos para ir consiguiendo pues regalitos que es que nunca me acuerdo de como se llama ese evento y luego Chris ¿no? escudos que son pues los tres eventos relacionados de la misma o sea que decir que son pues eso en grupo de ir consiguiendo normalmente pues eso con clases y partidos consiguiese los puntos necesarios para llegar a obtener los diferentes artículos y lo raro es que no está codificada la silla o sea la silla que vemos ahí no está codificada así que ya empezamos otra vez a tener problemas con lo de que nos den las sillas yo espero que sea un error o que ellos no hayan visto el código o que el código todavía no se haya creado porque como empecemos otra vez con que no nos dan las sillas de verdad eh de verdad con lo que habíamos ganado con eso y bueno en fin pues hasta aquí termina todo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo Datamin Prophet un besito a todos adiós un besito a todos